A partir de ahora, yo no quiero adjudicarme ahora méritos que la propia naturaleza de YouTube me va a dar, porque los videos están ahí, y me han dicho hasta brujo y profeta, yo dije aquí en este mismo escenario que no era ni siquiera que iba a competir, que era una pela que le iba a dar. Se dio un emplazamiento a Leonel, del sector de Omar Fernández. No, pero eso es una construcción, eso no es verdad. Espérate, 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 espérate. Vamos a apoyar a Leonel, al problema, al profesor. Ahora, en el 32, eso no. Si yo te digo a ti que sin Trujillo, perdona, y si yo te digo a ti que sin Trujillo no hay democracia, y si yo te digo a ti que en República Dominicana, si en esos 30 años de Trujillo hubiésemos tenido un gobierno supuestamente democrático, escucha esto. Para un tema gubernamental y estatal, eso va a tener y se va a pagar un precio por eso. De hecho, ya se está pagando el retiro de la reforma fiscal. ¿A qué tú crees que obedeció? Y la segunda que el pueblo odia, ¿tú sabes cuál es? La ingratitud. Fíjate que Temito Clas Montaz dijo muchísimas cosas de Leonel con el déficit fiscal, que eran verdad, porque Leonel hizo un déficit fiscal importante para ser Adán y lo presidente. Sin embargo, cualquiera lo podía decir, pero él no. Y la presidenta de México, que se juramenta como la primera presidenta, aún marcando el territorio de su líder, López Obrador, se mantuvo crítica con ciertos criterios fronterizos. De hecho, Trump es un medio vingador. No, un medio no, es un total vingador social. Intencionalmente. Pero no es que eran propaganda, porque te daban un tema, siempre de cámara, unos puntos en el margen de error, arriba, pero allá siempre arriba. Y empate técnico. Ni estuvo nunca arriba y fue una sábana que le sacó de votos electorales. A mí me representa. Y yo no quiero mantener a ese latino. Es que es un desorden. Porque el discurso del vago inmigrante, lo que procura es precisamente hacer que el latino que está legal, se disocie de eso porque te lo vende, y es la realidad, como una carga con la cual tú vas a tener que... El principal aliado. El presupuesto de la ciudad en gran medida se ha visto afectado por el tema de los que por la vuelta de México llegaron ilegales. Y New York se ha convertido prácticamente en un basurero de esos como ciudad santuario. El mayor dote de Danilo en la política dominicana es ser perfilador. Aquí no existe un político dominicano que tenga esa cualidad más desarrollada que Danilo Medina. ¿Cuál es esa cualidad? Perfilador. Ahora bien, hay un activo dentro del PLD que tiene condiciones y cualidades políticas legítimas reales en el PLD. Hanel hablaba de Reinaldo Párez Pérez. Estoy hablando del par de Reinaldo, que era lo que generacionalmente les correspondía después de Danilo y Leonel. Estoy hablando de... Hay varios acuerdos en el ámbito de la política local que tocan también al sector o a elementos dentro del sector empresarial y que estarían corriendo desde ya. Hanel Ferreras y Khalil Michel, junto a un servidor, vamos a explorar todo esto. Y desde luego que saldrán cosas que no estaban en el libreto. Señores, tengo la información de que en la fuerza del pueblo existe una ligera preocupación en torno a una especie de acuerdo o entendimiento que estaría trabajando nada más y nada menos que Danilo Medina para impedir que candidatos en la línea de Francisco Javier García formalicen una alianza en el 28. Y uno de esos acuerdos o entendimiento involucran a la figura de David Collado para ser candidato del PLD. Esto es interesante porque hacia afuera, que es donde está la fortaleza de David, le restaría fuerza a Leonel. Esto es un asunto que se está olfateando y nos llega directamente desde la fuerza del pueblo donde ya están analizando. Todos los posibles escenarios, oigan bien, esto no es una primicia, sino esto es una realidad. Están analizando al más puro estilo del equipo de antropólogos del Pentágono, todas las variables de cara al 2028. Khalil, adelante. Bueno, realmente yo siempre he creído, querido hermano, que el ejercicio político tiene que darse en función de realidades. Habría que analizar eso a partir de una realización y concretización de esa idea. Pero como tenemos tiempo, porque las elecciones son prácticamente en tres años, podemos elucubrar sobre el particular. Lo primero es que yo dudo mucho que David Collado fuera a dar un paso de constituirse en candidato del Partido de la Liberación Dominicana, porque eso sería enterrar su carrera política de entrada, porque en el ejercicio político usted tiene que medir en virtud de resultados y no de intenciones. Lo primero es que el nicho de votación en virtud del cual se mueve la intención electoral de un conglomerado, de una población, de una asociación, es en virtud del interés. Y en virtud de eso, David Collado, como candidato del Partido de la Liberación Dominicana, no le garantizaría ningún nivel de interés al miembro del PLD. El miembro del PLD, aún siendo danilista, que fue subalterno de Leonel, que fue el que le dio decretos a todos por primera vez, empezando por Danilo, pues entonces migraría de forma natural a la fuerza del pueblo con más fuerza. Pero no solamente eso, es que la base de sustentación de David, que es un empresariado y un nivel de colocación de simpatía a nivel de encuesta y perceptual, no así estructural, entonces, que es muy voluble, se deterioraría porque él caería en lo que supuestamente lo hace fuerte, que es la negación de ese tipo de comportamiento, que es un político que se ha manejado al margen de todo y todos, que tiene un comportamiento supuestamente distinto y creo que ha sido muy exitoso en la gestión pública y en su comportamiento personal, pero no ha tenido ese comportamiento tradicional de las trequiñoras de los políticos y demás. Por tanto, si eso fuera así, sería darle una carta de triunfo o a un presidencial del PRM o sencillamente al mismo Leonel o al mismo Omar. Otra cosa, para escuchar a Janel, que se derivaría de ahí, es que si eso se está acariciando, y dice usted, mi querido Anel, es un hombre informado, y si lo dice es porque tiene datos para eso, si eso se está acariciando como idea, sería el mayor reconocimiento de que dentro del PRM, de las opciones presidenciales, la ganadora no estaría entonces con David, sino que estaría ya en temas de Eduardo Sanlo Batón, Carolina Mejía o Wellington Arló. Bueno, adelante Janel, tu impresión sobre esto. Les recuerdo que esto se está barajando como hipótesis de poder en la fuerza del pueblo al más alto nivel. Adelante. Claro, yo pienso que partiendo de la hipótesis, es muy difícil uno hacer un análisis real sobre algo que es un postulado que no se ve ni siquiera en el horizonte, porque lo primero es que un candidato que va a salir del oficialismo no va a terminar en manos de un partido que tenga oposición. Se supone que lo primero que tiene que buscar David o quien sea dentro del PRM es lograr una candidatura interna dentro del partido para luego, fortalecido adentro, salir a conquistar lo que están fuera. El PLD y la fuerza del pueblo tienen un punto en común, y es que tanto Leonel como Danilo ya juegan a la par, con la ventaja para Leonel de que en política el tiempo es un rango. ¿En política el tiempo? Es un rango, claro. Explícate eso. Claro, pero ven acá. Danilo Medina fue ministro de la presidencia porque Leonel emitió un decreto. Y no importa cuánto pase. Mira, en términos militares, a mí me encanta siempre extrapolar lo político a lo militar. En términos militares, un general de brigada que se graduó en el año 1990, llega a ver a un coronel que se graduó en el 1984. Y aunque el coronel lo salude por un tema de disciplina militar, en el subconsciente el general sabe que está ante un superior porque le lleva seis años de academia y posiblemente le dio física también en la academia. Danilo Medina es presidente constitucional de la república y ya tiene ese mérito hasta que se muera. Pero Leonel Medina fue empleado de Leonel Fernández Reina. Es el responsable de jefe de campaña, fue el gran estratega. Pero Danilo Medina construyó su problema para llegar a la presidencia bajo las soluciones de Leonel Fernández Reina. Si Leonel, Danilo no hubiese llegado a ser presidente de la república nunca. Entonces, en el caso de la oposición, yo pienso que más que fijarse, si conquistara a David, porque sobre David se han tejido muchas tesis y yo pienso que eso cae prácticamente dentro de una estrategia de comunicación política para destruir su imagen. Primero lo contemplan con un acuerdo con quien? Con Miguel Vaga Maldonado. De hecho, nosotros, lo que tenemos algún tipo de historial político y de participación política, tenemos amigos en todos los partidos. Pero yo conozco dirigentes del PRD que ya están celebrando de que su candidato para el 28 es David. Es que hay una escucha, es que hay testigos de una reunión de David Collado en la casa de Miguel, en donde después de la reunión a Miguelito se le vio muy feliz. Pero es que partiendo, tal vez fue un encuentro de amistad, pero yo estoy, pero yo estoy, yo estoy. Un amigo tuyo me ha dicho eso. Sí, pero yo estoy feliz de compartir contigo y con Calil hoy y yo voy a salir de esta, de este escenario muy feliz. Eso no significa que nosotros estamos haciendo un acuerdo. Reencontramos dos viejos amigos que tienen una historia en común. Ahora, al ritmo que van las cosas, David será candidato del PRD, ahora del PLD, del partido de Milton Morrison, que se pensó en principio que fue una creación para él, porque tienen un punto en común respecto a la financiación de ese proyecto. Milton lo niega categóricamente. Pero Milton puede negar lo que él quiera. El jefe de Milton es el mismo jefe de David en el estado profundo. Él me dijo a mí, ¿de dónde es que la gente sacó? Bueno, de la historia, de la realidad. Entonces, pero no importa lo que suceda, la realidad es la siguiente. De los que los partidos tienen que cuidarse en esta negación de democracia interna rampante que hay, porque hay un elemento que a mí me preocupa mucho, que es la ausencia de meritocracia dentro del escenario político nacional. Esa tendencia de crear figuras en microondas, eso no funciona todo el tiempo. Por eso, cuando los noticieros, que ahora quedaron en desbandada a la mayoría, incluyendo los que comunican. Por tema de Trump y... No, no, exactamente. Esto se barajó a partir de ahora. Dígue, dígue, dígue. Y yo no quiero... Esto va a ser cerrado. No, no, no. Cerrado. Y yo no quiero adjudicarme ahora méritos que la propia naturaleza de YouTube me va a dar, porque los videos están ahí. Y me han dicho hasta brujo y profeta. Yo dije aquí en este mismo escenario... Categóricamente. Que no era ni siquiera que iba a competir, que era una pela que le iba a dar. Entonces, en el mundo hay dos guerras. El guerra de la narrativa real y de lo ficticio. Lo real es que en la República Dominicana se está gestando en el vientre de la sociedad un vengador social. Por la reiterada falta de compromiso político que hay con los cuadros. Porque a todo eso yo siempre digo que lo más importante y lo más apreciado que hay aquí son los dirigentes políticos. Porque de ellos se nutren los partidos y los partidos nutren la democracia. Nosotros no somos Haití, ni somos Venezuela, y posiblemente no somos Argentina, que tiene un crecimiento económico de menos 2%, porque los partidos políticos han sido fuertes. Y porque cada cuatro años hay un sistema democrático. Eso es estar inventando con figuras que nadie conoce, y colocarlas al frente de candidaturas, por ejemplo. Candidato a alcalde que tú no sabes de dónde viene. Candidato a diputado que tú no sabes de dónde viene. Cuyo principal elemento es el recurso económico. Y todos sabemos aquí que aquí hay figuras que se han construido por el dinero. Que es importante, pero debe haber una ideología. Debe haber un proyecto. Debe haber un plan. Yo recuerdo en la época que Galilio empezó la política con un proyecto alcalde de la capital. Que la primera vez que yo lo escuché me llamó la atención, antes de conocerlo. Porque tenía un plan estructural para resolver los problemas que hoy todavía estamos padeciendo. O sea, tú tienes que entrar con sustancia a la política. Pero tú estás planteando algo, Janel, que es disruptivo en dos direcciones. Porque hay un problema serio en el sistema electoral dominicano. Y es que el sistema electoral dominicano privilegia lo más popular, más no lo más capaz. Entonces, hay un tema que hay que diferenciar. Una cosa es el producto electoral, es decir, quien se vaya a candidatear. Y otra cosa es el reconocimiento del funcionario que el partido que llegó al gobierno ha de colocar. Y me explico. El sistema electoral dominicano es votación universal, directa. No es un voto censitario, no es un voto de género, no es un voto racial. Es directo y no por delegación. Eso significa que el voto del platanero y de Pepín Corripio valen lo mismo. Y que ganará el que más votos saque. Los votos no se pesan, los votos se cuentan. Entonces, en ese caso, los candidatos, los partidos, ¿a qué apelan? A la popularidad capaz de motorizar lo que es la votación y con la logística, por no decir los cuartos, para poder llevar a la gente a votar, o sencillamente torcer o a caudalar la voluntad. Esperate, 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 esperate. Cuando dice logística, yo me río. Esperate, esperate, esperate. Porque me recuerda la frase en elecciones. ¿Qué pasa con fulano? Se liquidó con la logística. Claro. Se liquidó. Se liquidó. Pero el que se le liquida, ¿el que no volvió? El que no volvió. Pero antes de eso, o sea, ese es el candidato, por eso tú ves que aquí hubo una etapa de los Spor, fularito Spor, candidato a diputado, alcalde, qué sé yo cuánto, porque en el barrio, en el territorio, ese es el que gana. O si no, gente sencillamente que es un influencer, hay cuántos músicos en el Congreso Nacional, o cuántos influencers que tienen espacio de YouTube, porque son los que la gente vive. Pero no siempre garantiza la influencia del voto. Espérese. Porque un live no es un voto. De acuerdo, pero por lo menos la parte cautiva de esa votación popular te la generan. Ahora, ¿dónde está lo peor de lo que tú dices que comparto totalmente? Es que cuando el partido llega, se supone que debe allí, y tú hablabas de la meritocracia, colocar al dirigente que se formó, que en este tiempo está satanizado el ser político. De hecho, los que te presentan como carta de avanzada cuando van a postular a algún lugar, yo no soy político, como que es una gran cosa, están diciendo una mierda. Porque en verdad el político es el que tiene sensibilidad social. El político es el que sabe que independientemente se sienten peperones. Hay una realidad en Villajuana, hay una peor en el hoyo de Chulín, que hay que integrar de forma conjunta a toda la sociedad. Entonces, cuando el partido llega, que a ese dirigente que votó, a ese dirigente que buscó votos, a ese dirigente que se formó en términos técnicos y políticos, entonces no lo nombra. Y trae a la novia de, al hermano de, al hijo de, al marido de, a cualquiera que no tenga ningún nivel de historial de vinculación, y lo coloca en el espacio que le correspondía a otro. Pero en esa negación... Y ahí es donde está el problema de la destrucción del sistema de partidos. Exactamente, pero en esa negación que tú sabiamente recorres, no sé si tú recuerdas una ocasión, nosotros hicimos un... Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20%, y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Un ensayo con el doctor Carlos Gaviel. Yo te hablaba del decálogo del populismo rampante. Y tú me preguntaste, ¿cómo fue eso? Sí, en el mercado electoral dominicano, hay un segmento que no vota por nadie, que es la abstención. Pero de los que votan, hay un voto de conciencia que va a menos de un 1%. Por ahí está el voto del dame lo mío, cuánto hay para mí, comí donde nadie ha hablado, mamá que ha feo, no ha cenado. Y mi casa se está mojando aunque viva en una casa de plato. Ahora, ¿cuál es el tema? El tema es que en ese voto apático que no se involucra, producto de esa estrategia malsana de decir, yo no soy político y como no soy político, soy serio, se está construyendo el vengador social. Y el vengador social no tiene nombre, no tiene rostro. No sabemos si será bueno o será malo. ¿Tú crees que el vengador viene de un lar que no sea de los partidos? Claro, puede ser de los partidos. Yo creo que viene de los mismos partidos. No, puede ser de los partidos. Yo creo que viene del partido. Sí, yo creo que puede ser del partido, pero también puede ser que no sea del partido. Puede ser un exmilitar, puede ser un comunicador, puede ser un dirigente político que se aparte de las normas y que se canse de los maltratos. Pero lo que no sabemos es si viene con una agenda positiva. ¿Cuál es el tema principal en la mayoría de los líderes de América Latina hoy? Que muchos de ellos llegaron siendo vengadores sociales. Llegaron con un proyecto de campaña diciendo, yo voy a resolver lo que... Pero el propio presidente de Ecuador llegó con un discurso equidistante y la presidenta de México, que se juramenta como la primera presidenta, aún marcando el territorio de su líder, López Obrador, se mantuvo crítica con ciertos criterios fronterizos. De hecho, Trump es un medio vengador. No, un medio no. Es un total vengador social. Y ahora, con ese cable de alta tensión que se va a poner en las Américas, con Trump en Norteamérica, Milley en el medio, y Bukele, entonces nosotros, al final, tendremos que hacer lo siguiente. La República Dominicana tiene un delay de 30 a 25 años de Venezuela. El Hugo Chávez que salió hace hoy un cuarto de siglo, tiene 25 años el socialismo de Venezuela, está a punto de salir en la República Dominicana. Y la responsabilidad es de nosotros no cuidar los cuadros. Porque al final yo pienso, Calil, nosotros no podemos seguir en una rotación de quítate tú para ponerme yo. Nosotros tenemos que hacer un plan a largo plazo de qué queremos como República. ¿Qué nosotros vamos a hacer como un territorio productivo? ¿Qué vamos a hacer con la infraestructura? ¿Qué vamos a hacer con el drenaje? ¿Qué vamos a hacer con grandes temas con la educación, con la salud pública? ¿Pero qué vamos a hacer con la frontera y con los migrantes? Lo que pasa es que eso que tú dices, yo lo veo que debería ser el propósito. Sin embargo, mientras tengamos el sistema electoral que tenemos, no va a ser distinto. ¿A qué te refieres? Muy simple, Estados Unidos acaba de ser la muestra de eso. Yo decía, si Kamala habría sido elegida en República Dominicana, ella gana. Pero por el sistema de votación y método en Estados Unidos, gana Trump. Y es lo siguiente, todo lo que se privilegia en República Dominicana, en el marco de enarborar la democracia, tiene que ver con popularidad. Lo que es la capacidad poco importa. Yo le voy a decir lo siguiente, ustedes se imaginan a alguien que tenga un contingente mayor amueblado, que tenga un nivel de preparación municipal y un plan medianamente muy bueno para la capital como Domingo Contreras. Sin embargo, por el tema del factor de popularidad y de perfil electoral, Domingo no gana la capital. Te van a poner a quien tú quieras que se parezca al elector, que sea medio popi, que sea blanquito, que sea verdad. Y ese va a ganar. Ahora bien, cuando usted está en el tránsito con el tapo nazasazo, ¿dónde queda la popularidad? Cuando sus hijos tienen que compartir en Bellavista Mall, en Agoran Mall o en Blue Mall, porque no tienen un espacio público donde compartir, ¿dónde queda la popularidad? Cuando no hay una huella vegetal y una expansión de la mancha verde en la ciudad, y la ciudad tiene temperaturas insostenibles, porque no hay un tema vegetal que pueda aminorar la temperatura de la capital, ¿dónde queda la popularidad? Entonces, al margen de la popularidad, es un tema de capacidad. Sin embargo, en Estados Unidos, tú tienes que el voto por delegación, que es por colegio electoral, hace un voto representativo que preserva y protege la democracia de sí misma, porque no te entrega a la popularidad, la soberanía de poder decidir, sino a la capacidad. ¿Por qué los hispanos, por ejemplo, en Estados Unidos votaron en más de un 50% por Trump? Porque a la hora de la popularidad, el discurso de Cámara era más seductor. Sin embargo, a la hora de la verdad, ¿quién te garantiza el empleo? Trump. ¿Quién te garantiza la seguridad? Trump. ¿Quién te garantiza la soberanía del género dentro de los parámetros cristianos en las escuelas? Trump. Entonces, por eso hay una diferencia clara. Entonces, ahí yo no veo la posibilidad de que aquí haya el cambio que tú dices, mientras el sistema electoral sea en base a la popularidad. Y súmale a eso que los latinos que votaron en Estados Unidos fueron los latinos legales. Porque hay otro detalle. La gente entendía que los latinos ilegales tenían derecho a votar. No, no, no. Y no votan. ¿Y por qué los latinos? ¿Por qué los latinos? Hablando un poco en eso. El latino legal quiere que el pastel se quede para él. No, no solamente eso. Déjame explicar cuál fue el fenómeno. El latino legal en Estados Unidos dijo mi imagen que es muy bien construida de un inmigrante que viene aquí a aportar, a crecer, a fortalecer la economía, se está viendo afectada con una cantidad de compueblanos míos que llegaron ilegal por la frontera, que están pidiendo y fumando bazuco desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche. A mí no me representa ese latino. Y no lo quiere ahí. A mí me representa y yo no quiero mantener a ese latino. Es que es un desorden. Porque el discurso del vago inmigrante lo que procura es precisamente hacer que el latino que está legal se disocie de eso porque te lo vende, y es la realidad, como una carga con la cual tú vas a tener que... El principal aliado. Vete a Nueva York. El presupuesto de la ciudad en gran medida se ha visto afectado por el tema de los que por la vuelta de México llegaron ilegales. Y New York se ha convertido prácticamente en un basurero de esos como ciudad santuario. Y el alcalde se siente orgulloso. Y no dice que seguirá haciendo refugio para eso y para la gente LGTB. Lo dice. Claro, evidentemente. Entonces, el latino que está allí no quiere eso porque se ve afectado. Por eso yo siempre decía que una cosa es la perspectiva de Trump desde Latinoamérica. Exactamente. Y otra cosa es Trump desde el latinoamericano allá en Estados Unidos. Óigame, los intereses del latinoamericano y otra cosa importante ahí es que, por ejemplo, el Partido Demócrata no entendió que las minorías cambiaron. El latino que está allí y el dominicano ya no es solamente como quisieron vender Telemundo y Univisión. La migración ilegal, el ilegal no. Ya es una cuarta, quinta, séptima, octava generación que ya ha estudiado, trabaja en banco y sus intereses son los norteamericanos. Lo que quieren es empleo. Lo que quieren es que se acabe la guerra porque mientras tanto la economía está jodida ya. Sin embargo, tú estás dando miles de millones de dólares para una guerra que no es tuya, que no tiene un tema de democracia preservada. Y ella promete continuar con ese despilfarro económico. O si es que lo promete, porque cuando se le preguntaba sobre varias cosas, let's turn the page, vamos a tornar la página, no podemos volver al pasado, eso no es el liderazgo que queremos, pero dime una solución. Eso es Kamala. Kamala, claro, dame una solución. Solamente basta ver lo que fue ese debate de manera muy retórica, mire, y curveante, cada vez que había una pregunta directa, la migración, ¿vamos a negar que había un tema de desborde con el tema migratorio en Estados Unidos? No. ¿Qué usted va a hacer? No, 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 vamos a, let's turn the page, otra cosa. Hay que entender, además, yo no entiendo cómo tantas personas al mismo tiempo se confundieron con el resultado de esas elecciones, porque los estadounidenses en el estudio reflejo profundo de sus masas decían, ¿cuáles son los tres puntos que más le interesaban dentro del proceso? El primero, la economía. Económica. Donald Trump durante los últimos 100 años en Estados Unidos fue el presidente que disminuyó la tasa de desempleo más baja en un siglo. Él, segundo, la guerra. Los estadounidenses no querían financiar esa guerra. Y por eso, en ese lobismo de guerra que hace el actor, porque yo no sé por qué Volodymyr Zelensky se viste de general cuando nunca ha marchado, él dice no, y fue y se lo presentaron allá en una visita oficial. Y tercero, que fue el principal elemento, el tema migratorio. Bajo la gestión demócrata se originó el desorden migratorio más grande del mundo y yo lo establezco esto con una migración mínima. Usted en su casa se acuesta a las nueve de la noche, ni fuma ni bebe, no tiene por qué recibir a un vecino que se acuente a las doce, que fume y que vaya borracho. Los estadounidenses estaban delimitando entre una cosa muy clara que es el gobierno de Trump y otra muy clara que es el gobierno de Biden que no pudo desconectarse. Pero ciérralo aquí, es simple, como nosotros vemos el tema migratorio de los haitianos, lo ven ellos con los latinos. Punto. Que es un tema a favor de nosotros. Punto. Por eso yo digo, la solución de Trump para el tema migratorio es la solución dominicana para el tema haitiano. Y por eso el enemigo de mi enemigo posiblemente sea mi aliado. Señores, hay otro acuerdo que se podría estar fraguando también en el ámbito local que involucra a una figura candidateable del PRM al más alto nivel y una figura del PLD que no es Danilo Medina. A ver. O sea, un acuerdo PRM-PLD. No, no, no. Es un acuerdo PRM. Es lo que desarrolla, vamos a ver. No, 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 no. Espérate, porque es un, digamos, un acuerdo de presente hacia el 28. Yo te voy a dar el nombre de una figura y me voy a reservar el otro. No, pero démelo completo, porque como el padre y la fracción, si vamos a condenarla para absorberla, pues vaya y comete el pecado entero y entonces hacemos la solución. Señores, parece, miren que es lo que pasa. Yo dije aquí en una ocasión, en el PRM se está manejando la narrativa entre los candidatables, como tú dijiste, de que quien sea el candidato en el 28 será eventualmente el próximo presidente y que tiene que darse un cisne negro de tal magnitud para que, por ejemplo, una figura como Leónel vuelva al poder. Están apostando a los elementos del pasado. Es una tesis equivocada, entrada. Bueno, bueno, eso es lo que están ellos planteando de aquel lado. ¿No? Equivocado o no, ya la realidad se encargará de hablar en el 28. Pero ellos no ven a Leónel Fernández, por ejemplo, como un adversario que le está... No, no lo ven. Hermano, oiga lo que le voy a decir. De lo primero, ¿cuál es el nombre que usted iba a decir de la acuerda? Bueno, usted... habla. Es simple. ¿Qué nos deja de elección, por ejemplo, esta victoria de Trump, que es una elección universal que se ha visto también en procesos electorales en República Dominicana? Lo primero, las encuestas son instrumentos de trabajo, pero sobre todo hoy día son instrumentos de propaganda. De campaña. Las encuestas fallaron todas porque daban... Intencionalmente. Pero no es que eran propaganda, porque te daban un tema siempre de cámara unos puntos en el margen de error arriba, pero ella siempre arriba y empate técnico. Ni estuvo nunca arriba y fue una sábana que le sacó de votos electorales. Lo primero. Segundo, que el que tiene influencers no necesariamente gana. Todo el que tenía a todos los artistas era el partido demócrata. Todos. Y diciendo abiertamente, hay una lista como de nueve que dijeron que se iban a mudar a Estados Unidos si ganaba Trump. Tendrán como mi hermano Rosendo Tabárez que entregar a la ciudadanía e irse. Y tres, sobre todo... Rosendo dijo eso también. Pero Rosendo apostó públicamente en la cesta que si Trump ganaba entregaba la ciudadanía. Pero bueno, qué locura. El tema es... No, lo que pasa es que hay muchas personas que entienden que Estados Unidos es Nueva York y evalúan el tema por un estado que es demócrata tradicionalmente y creen que Estados Unidos entero que es casi un continente prácticamente o medio pues por New York o por Miami y no es así. Ahora bien, ¿cuál es la otra lección que te deja el tema de Trump? Es que definitivamente como decía Nicolás Maquiavelo en su libro del Príncipe en 1512 decía nunca hay un hombre que esté más cerca de estar en el poder que uno que ya estuvo. Por eso la misión del Príncipe Nuevo es acabar con el Príncipe Viejo y toda su descendencia. Porque lo que nos deja esto como lección es que los que se van vuelven. Entonces, si tú te miras Luis Ignacio Lula da Silva volvió volvió Donald Trump volvió Joaquín Balaguer dos veces. Entonces, no es cierto que Leonel no es un contrincante todo el que comete el error de subestimar a un tres veces presidente en donde la gente le agradece y es el que está habilitado con un expresidente como Danilo que está impedido y un Luis Abinader que es el activo político más importante del país impedido pues el camino de adelante lo lleva él. Pero en la Constitución Nueva Leonel no está inhabilitado. No, doctor. No, no lo creas. No, no lo está. Luis se inhabilitó y dejó a Leonel eso fue increíble. Entonces, yo no sé que está que no sea una narrativa en el aire. Si usted sabe contar no cuente con eso. Hay una narrativa en el aire que dice que los tres están inhabilitados o los cuatro. No, no, no. O sea, los cuatro es presidente incluyendo a Luis cuando salga. Solamente Leonel está activo. Amigo mío, mi hermano querido Jadel, el tema es que el que está habilitado es justamente el que sacó en el proceso electoral pasado. Yo pienso que Leonel se va a tragar al PLD. Se lo va a tragar porque el PLD todos los días comete mucho más errores y está todos los días mucho más fraccionado. Y yo pienso que es normal. Yo hablo del acuerdo de la funeraria. ¿Qué es el acuerdo de la funeraria? Cuando se muere un dirigente político de la fuerza del pueblo todos los PLD están van porque son compañeros de la misma pofra día. Cuando se muere un dirigente del PRD todos los PRD me están van. Ese es el acuerdo de la funeraria porque se unen en el dolor. No hay nada más cerca de un agente de la fuerza del pueblo que uno del PLD. Y están en el dolor de la oposición. El mismo líder ideológico. Pero hay algo ahí, Janel, hay algo porque Areodi es travieso. En ese caso con el tema de ese eventual que todavía no sé el nombre acuerdo, el PRM sí puede mantenerse en el poder pero haciendo lo que hay que hacer. El PRM tiene que buscar el relevo oportuno que es otra elección que nos deja Estados Unidos también. Si usted sabe que no puede ir usted debe generar su relevo temprano. ¿Por qué? Porque el Partido Demócrata sabía las condiciones de Biden. ¿Y por qué no generó el relevo temprano para poder fabricar una candidatura capaz de retener el poder? Kamala contó y todo. No fue que le fue tan mal. Prácticamente con una votación menor que en el caso de Hillary cuando compitió con Trump sacó prácticamente casi los mismos votos. En menos tiempo. En menos tiempo, 100 días. Entonces, si era ella fabrica esa candidata. ¿Qué le pasó a Danilo con Gonzalo Castillo? No fabricó un candidato al tiempo sabiendo que la perspectiva era Leonel. Él no iba a poder ser fabrica tu candidato. ¿Y qué pasa en el PRM? En el PRM ahora mismo Luis Abinader no puede ir. Entonces, debe fabricar un candidato con tiempo capaz de competir y ganar. si el PRM puede ganar pero no es descartándolo en él es ganándolo en él. Tú decías hace unos segundos el PRM puede mantener el poder si hace lo que tiene que hacer. Y yo te voy a dar una línea ahora mismo. A ver. El PRM tiene que jugar como lo hizo en su momento el PLD que tenía los tentáculos suyos metido en el PRD en el PRCC influyendo en los procesos internos de esos partidos. En el PLD el candidato del oficialismo ha de ser Juan Ariel Jiménez. Al PRM le conviene que Juan Ariel Jiménez sea el candidato presidencial del PLD. ¿Por qué? Bueno, pues porque a lo que más teme el PRM es a una alianza en el 28 que lleve como candidato a Leonel Fernández. ¿Cómo se puede detener eso? Muy simple. Con un candidato nuevo que sabe que en el eventual panorama de una alianza si dice que sí se está liquidando o más bien aniquilando políticamente. Y ese perfil es Juan Ariel Jiménez que si es candidato en el 28 estaría obligado a tener que echar adelante sí o sí como candidato solitario porque entregarle el poder a Leonel en una alianza es liquidarse políticamente porque sabemos que Leonel se va a fumar sus ocho años ¿no? Ocho años para irse con graciado mientras Juan Ariel Jiménez carga con el mote de haberse liquidado el solito. Juan Ariel Jiménez es el candidato del PRM en el 28 sí o sí y tienen desde ya que hacer todo lo posible para que eso sea así. Simple. Tú estás partiendo de la santificación del padre y no es así no es tan santo lo primero es que tú tienes que preguntarte ¿qué va a ser? Te estoy diciendo te estoy diciendo Sí, pero tú tienes que preguntarte ¿cuál es el pensamiento de Danilo Medina respecto a eso? Si Danilo Medina va a tomar el PRD como un partido de hacer un proyecto político o un partido de negocios No puede ser No puede ser Janel pero no puede ser perdona Pero es que tú no puedes partir de la naturaleza del presidente Danilo Medina en darle chance a Juan Ariel ¿por qué? Porque ¿cuál es el comportamiento de los caudillos en la República Dominicana? Que después de ello nadie más Por eso Balaguer entierra el partido reformista junto con su muerte Y la actitud que ha tomado Danilo Medina al frente del PLD es el mismo camino que lleva Balaguer Danilo Medina no tuvo la capacidad siendo un gran estratega de entender de que a Leonel le convenía ser el candidato de las dos fuerzas y unificarla ¿prefirió expulsarlo del partido y que crea la fuerza del pueblo? ¿O tú crees que era verdad que Gonzalo tenía posibilidad de competir? No porque en la fila incluso le tocaba a Reinaldo en términos de trayectoria y de meritocracia A Danilo si le interesa construir un proyecto político puede pensar en Juan Ariel primero por capacidad segundo porque tiene una buena imagen y es un hombre muy preparado y tiene juventud pero si a Danilo le conviene seguir negociando con la sigla del partido ciertos códigos de impunidad al final lo que va a hacer es pactar para que el propio PLD pierda vamos a hacer déjame responderle rápidamente mira es que la variable Danilo Medina se maneja groseramente fácil porque el tema político de Danilo Medina no es otro más que impedir que Leonel vuelva a ser presidente en ese sentido el propio Juan Aries Jiménez le juega esa ficha porque él sabe Danilo que es un gran bueno mira el mayor dote de Danilo en la política dominicana es ser perfilador aquí no existe un político dominicano que tenga esa cualidad más desarrollada que Danilo Medina ¿cuál es esa cualidad? perfilar Danilo aunque le haya fallado en los últimos tiempos es humano yo no concuerdo con eso porque Danilo no ha sido ese gran acertador político es humano ha sido un gran beneficiario del ángel de Leonel recuerda recuerda Calil aquí el detalle pero ¿quién le debe más? ¿Leonel o Danilo? no pero espérense antes de eso porque él tiene algo que yo quiero opinar sobre eso del PLD que lo que ha dicho voy el tema de Danilo Medina es Leonel y la razón por la cual Danilo es una variable ejecutable fácilmente es porque la oposición lo sabe hermano mío en el P la situación de Danilo ha llegado a un punto tan ridículo atención Roberto Rodríguez Marchena que en el PRM los precandidatos se mofan de Danilo por su tema con Leonel y todas las estrategias que se elaboran para para neutralizar a Danilo pasan por Leonel porque ellos saben y tienen razón que el tema de Danilo es si lisa y llanamente impedir que Leonel vuelva a ser presidente más nada pero vamos vamos a ver esto porque tú hiciste un planteamiento muy interesante desde la óptica del involucramiento del PRM y el PLD lo primero es que hay una frase popular que dice que el que lleva muchos cartones se le pasa en la ficha una cosa es el PRM claro y otra cosa el PLD te voy a empezar por el PLD hay otro dicho popular que dice caramba tengo gusto de champán pero cuál toma cerveza entonces de querer tú puedes querer lo que tú quieras hay que ver si puedes en la coyuntura actual donde ya el PLD tiene cuatro años en oposición y el leodelismo tiene 12 y cuando llegue el 28 van a tener 16 y 8 respectivamente en ese caso lo que pueda ser un Danilo Medina impedido cada vez se reduce más de hecho observen que la selección ahora de los miembros del comité político y comité central del décimo congreso Reinaldo Párez Pérez la votación de Danilo Medina quedó reducido un 70% del danilismo del comité central que llevaba casi 500 miembros eso te indica a ti la reducción dentro del propio danilismo de las empatías hacia él ¿por qué? porque ¿cuál es la misión de un partido político? es llegar al poder para gobernar claro un partido político no se estructura para proteger para enarborar para deidificar a nadie para proyectar a nadie es para llegar al poder y siempre buscará el lapso más corto la vía más corta de llegar al poder en este momento el danilismo está cuestionado por el propio danilismo en el PLD y tiene un inconveniente que todos esos muchachos que han salido incluso el mismo secretario general nuevo son muchachos que salieron dentro del funcionariato del sector externo que Danilo frustrado con el PLD original enquistó en el gobierno obsérvenlo desde los miembros del comité político hasta las autoridades ahora bien hay un activo dentro del PLD que tiene condiciones y cualidades políticas legítimas reales en el PLD Janel hablaba de Reinaldo Pared Pérez estoy hablando del par de Reinaldo que era lo que generacionalmente les correspondía después de Danilo y Leonel estoy hablando de Francisco Javier García Francisco Javier García que es un hombre que viene desde los círculos de estudio del PLD y llega miembro del comité político siendo el jefe de campaña más exitoso que ha tenido la República Dominicana en donde le dirigió campañas a Danilo y a Leonel unifica la base del PLD entonces es muy difícil los peleadistas tienen que elegir y cuando ven la posibilidad cierta de elegir habrá que ver quién tiene mayor capacidad de generarse adhesiones si Juan Ariel o Francisco Javier yo creo que sin duda Francisco Javier voy al PRM el PRM no puede como ningún partido cifrar sus posibilidades en el error del otro el PRM tiene sus propias competencias con sus precandidatos que formalmente hay cuatro pero me dicen que hay como 20 entonces el fraccionamiento ¿cuánto? siete siete ¿cuáles son? Yayo San Luis Batón David Collado Carolina Guido Gómez Mazara Ramón sí, claro bueno al final lo que quiero decir pero me dicen que hasta Adolfo Pérez aspira pero bueno que Tony Peña aspira bueno entonces el PRM tiene que concentrarse en vez de mirar al PLD tiene que concentrarse en evitar el fraccionamiento que históricamente ha acompañado al PRD y que solamente no se da en el nivel presidencial sino que la no inclusión de sus dirigentes puede atomizar lo que es la compactación necesaria desde el gobierno para que puedan retener el poder porque te cierro el análisis diciéndote que el dominicano odia dos cosas fundamentales en los actores públicos en el orden que te las voy a decir primero la cobardía no acaba de comprender a Duarte porque entiende que su visión democrática y abierta la confunde con cobardía el dominicano es indómito el dominicano se ha liberado solo de todo el que ha venido a gobernar aquí y hemos peleado nuestra libertad toda la vez y nadie tuvo que venir somos un pueblo guapo bravo y la segunda que el pueblo odia ¿tú sabes cuál es? la ingratitud sí fíjate que temisto que les montas dijo muchísimas cosas de leonel con el déficit fiscal que eran verdad porque leonel hizo un déficit fiscal importante para ser a danilo presidente sin embargo cualquiera lo podía decir pero él no porque leonel lo hizo millonario a él a su familia le dio todo lo que quiso y lo complace en todo entonces lucía ingrato en ese contexto cuando usted tiene un partido como el prm que tenía la oposición con el prm logra llegar y sus dirigentes no son incluidos usted sabe que genera odio y resentimiento y lo más terrible que hay algo similar pasó con margarita ahí lo tienes entonces en ese caso ¿qué es lo que tiene que hacer el prm? no es mirar al prm es mirar al prm y hacer repito lo que tiene que hacer para que pueda y puede retener el poder pero lo están haciendo y yo te voy a dar un nombre ajá charly mariotti las alianzas de charly mariotti para llegar más alto charly mariotti padre por dios jane adelante mira yo pienso que esto no es el presidente estoy diciendo charly mariotti con el prm o sea gente del prm si pero charly no determina nada charly se ha convertido en una figura yo solo te di un dato en una figura de tránsito de tránsito pero eso es lo que yo te dije más para arriba se acaba de convertir en el asesor del nuevo secretario general permanente pero yo pienso que el presidente o la presidente del 2028 tendrá que tener elementos importantes para llegar primero unidad la oposición dividida no va a llegar nunca a la primera magistratura y por eso te digo que quien garantiza esa división es Juan Ariel Jiménez pero escúzame es que si aquí se enfrentan dos posiciones y Cali lo ha dicho muy interesantemente si Danilo Medina existe para que Leonel no llegue y el prm hace su estrategia en el fracaso de la oposición entonces hay un problema porque no se sabe va a ganar el menos malo yo pienso que la gran ventaja aquí la tiene el oficialismo porque el oficialismo tiene las herramientas para construir con tiempo un proyecto presidencial amparado en la meritocracia y el reconocimiento de las cosas que no se hacen entonces depende de tú lo condicionaste claro depende de eso depende claro pero es que nada llega al azar es que ya tiene que hacer lo que tiene que hacer exactamente porque el pueblo dominicano hace tiempo que está vigilante está observando aquí hace tiempo que se están dando movimientos que aunque han parado en grupos de pensamiento importante como marcha verde el 4% o la cuestión amarilla todo eso son movimientos ciudadanos que se organizan en una oficina y que los colectivos se van como manadas el rol del dirigente aquí aquí nunca la base ha llevado a nadie la base forma parte de una estructura y la importancia del dirigente medio el dirigente alto sigue siendo fundamental el creerse que entre lo viral y la tendencia se construyen proyectos está equivocado porque si no aquí grandes figuras hubiese sido presidente de la república y no voy a mencionar el nombre porque ya algunos de ellos han fallecido el dinero tampoco da garantías totales de triunfo si no pregúntale a figuras importantes que Khalil y yo sabemos que estaban ahí que tenían todo el dinero del mundo y no llegaron en el escenario del 2028 hace falta estrategia fundamentalmente organizada alrededor de la gente palabra compromiso lealtad y sobre todo no concurrir en los errores que se han concurrido hasta hoy porque hay mucha gente que no va a participar porque dice total si Khalil llega como quiera yo estoy fuera porque él no cumple ese cubeo colectivo que está rodeando a los partidos políticos está afectando y eso no ha calado más porque todavía aquí no ha despertado ese vengador social que en principio yo le digo a ustedes que despierte la colectividad señores se ha dicho en estas últimas semanas que el presidente cometió un gran error al decir categóricamente que él no iba más independientemente de que en su fuero interno él así lo pero la constitución que nos lo permite no voy por ahí no voy por ahí tranquilo independientemente de que él tuviese o no la intención para responder a eso que has dicho de alterar la constitución o de lanzar una narrativa que justifique que él fuese eso hubiese quedado discreción de él pero dicen este hombre acaba de decir que no va más y está proponiendo un asunto ahí constitucional para inhabilitarse él mismo y decían eso le va a carrear un problema lo van a dejar solo antes de tiempo y yo me decía bueno quizás ese planteamiento es muy apocalíptico quizás ese planteamiento es muy ligero y no le daba mucha credibilidad no lo era pero escucha escucha espérate pero cuando yo veo al senador Alexis Victoria diciendo que él pertenece al grupo de los leales al presidente creo que fue una zeta que lo dijo así es de los que no van a dejar solo al presidente yo me puse las manos en la cabeza y me dije yo no lo conozco pero amigo si usted quería ayudar al presidente todo lo contrario lo último que usted podía hacer era salir a decir eso porque está confirmando que realmente ya están dejando solo al presidente bueno yo te voy a decir una cosa no se trata del presidente yo pienso que hay que separar una cosa de la otra creo que Luisa Binader ha tenido una responsabilidad y una coherencia que no ha tenido prácticamente nadie en República Dominicana al consignar y accionar constitucionalmente acorde con su predicamento ahora bien eso es para un tema de posteridad y un tema individual para un tema gubernamental y estatal eso va a tener y se va a pagar un precio por eso de hecho ya se está pagando el retiro de la reforma fiscal ¿a qué tú crees que obedeció? en su propio partido lo dejaron solo claro tú no viste ustedes no vieron amigos televidentes no escucharon a prácticamente ninguno salvo Eduardo Sanlobatón que si defendió esa reforma a ningún precandidato de los presidenciables defender la reforma fiscal de Luisa Binader Guido salió también Guido dijo algo también pero por ejemplo atacaron al sector turístico mucho ¿usted ha escuchado David decir algo? no habían 10 mil millones de pesos consignados para la municipalidad usted escucha a mi hermana Carolina secretaria general y alcaldesa de la capital no hubo un silencio colectivo no hubo nada cuando se abrieron las vistas públicas en el congreso usted vio algún miembro del PRM ir allí a defender esa reforma nadie porque nadie se quiso meter al charco con el presidente cuando la retiró ay bravo que bueno escuchó ajá y eso es por esa parte pero mire pero hay una figura que resuelve todo ese problema Khalil pero peor aún pero hay una figura que resuelve todo ese problema que es el lapicero mientras el hombre tenga el lapicero no puede estar solo no necesariamente no Khalil es que yo no me voy a si yo tengo la facultad de firmar un decreto yo no me voy a rodear de soledad no no tú sabes tú sabes cuántos talentos hay en la república dominicana dispuesto a acompañar al presidente en estos tres años porque estar fuera del poder no es un delito líder de hecho yo pensé yo pensé que era una jugada estratégica de Luis para evitar esa situación que de hecho constitucionalmente ya estaba consignada que era la de la no reelección cuando se habló del tema de modificación constitucional yo dije wow este hombre es brillante porque Luis lo que está haciendo con eso es diciéndole a todas esas aspiraciones perremeísta con origen perremeísta que van desde ya a desatarse le está diciendo voy a modificar la constitución pero la asamblea nacional constituyente y revisora es soberana y yo puedo modificar para habilitarme cuidado que yo estoy aquí eso fue lo que yo pensé porque porque recuerden que el mayor empleador y tú lo estás diciendo con el lapicero hermano querido el mayor empleador en la república dominicana quien es el estado el mayor hacedor de fortuna o de fracaso quien es el estado el que genera la posibilidad de existencial del dominicano quien es el estado entonces todo el mundo busca con presente y futuro donde buscar ese nivel de subsistencia si tú ya no vas yo no me la voy a jugar por ti por más lapicero que tú tengas recuerda siempre como decían la soledad del poder que se daba en los últimos cuatro o seis meses sobre todo cuando había un candidato ya nuevo pero en este caso va a empezar temprano y algo peor que Luis Abinader es un hombre ético y es un hombre transparente que está pegado a cánones y criterios de transparencia y de hacer bien las cosas que no va a instrumentalizar lo que es el gobierno con el lapicero para beneficiar sectores políticos entonces eso va a agravar la situación pero lo puede hacer para mantener distancia porque yo pienso en definitiva yo pienso que el presidente hay que darle el mérito como tú dices de tener la coherencia de decir yo no voy además yo le voy a decir una cosa a ustedes nosotros tenemos aquí prohibido hablar de Trujillo por la constitución aquí todo el mundo quiere ser Trujillito todo el mundo quiere reelegirse todo el mundo quiere mantenerse no es un delito que Luis diga no voy más porque ya el gobernó dos veces y lo que dicen que va a salir muy joven pues empezó muy joven si va a salir joven fue porque empezó joven es que la sociedad no se maneja así bueno pero entonces Calil si la sociedad no se maneja así empiezan los funcionarios a negociarse con la oposición y a darle cuarto a la oposición bueno pero entonces si eso pasa si eso pasa la salida más salomónica es de conectar a todo el que tenga un proyecto presidencial y que vaya a la calle a hacer política yo haría lo contrario tú sabes que yo haría en ese caso yo en vez de coartar el accionar de los presidenciables yo lo impulsaría porque la única manera de bajarse Luis Aminadel del Tigre sin que el Tigre se lo coma no es solamente haciéndolo bien como él lo está haciendo sino permitiendo que los presidenciables avancen para que puedan colocarse el problema no se sabe cuál es el Tigre no importa tú has hecho política yo he hecho política miren posicionar un nombre a nivel nacional señores eso cuesta mucho trabajo y muchos recursos y mucho tiempo todavía Abel Martínez fue candidato en este proceso pasado y hay gente que no lo conoce entonces los presidenciales del PRM se van a enfrentar del lado del PLD con uno que ha sido jefe de campaña dos veces y lo conocen con todo el mundo y lo conocen en todo el país y con otro que ha sido tres veces presidente los proyectos del PRM son nuevos todos ninguno ha sido candidato presidencial entonces al revés yo impulsaría a esos presidenciables para que sean garantía de que el PRM y el legado de Luis Sabinader se mantenga pero voy a voy a llevar el análisis de Khalil un punto más allá vamos a ver tú hablabas de Luis Sabinader coherente de Luis Sabinader ético ok yo puedo comprender eso como también debo comprender entrando ya a lo que se conoce como la sabiduría convencional que es todo aquel conocimiento que me precede todo aquel conocimiento que existe cuando yo ya llego a un ámbito X por ejemplo el físico que se gradúa bueno le corresponde actuar con los axiomas de la teoría de la relatividad Newton etcétera Einstein eso está ahí es un saber convencional que forma parte de su campo no es inteligente tú dar la espalda al saber convencional en el caso de la política saber convencional cuando Luis Sabinader llega a ella en su condición de presidente es jugar con la percepción de poder el poder es hermetismo el poder es incertidumbre el poder es todo lo opuesto a la certeza porque sólo tú en tu fuero interno sabes cuál es la decisión que vas a tomar todo aquel que está en tu entorno tú que tienes el poder tienes que procurar ejercer ese poder sobre la base de la incertidumbre porque es precisamente la incertidumbre la que sostiene tu poder en pocas palabras que no te vean venir entonces todo eso que yo he dicho es un saber convencional que forma parte de la política que existe mucho antes de Luis llegar yo no creo que un Luis Sabinader más sensato se hubiese puesto en una condición de si se quiere de de juzgarse internamente a sí mismo a nivel de ética y coherencia con ocultar diría yo o no decir a estas alturas tan precoz por así no que no voy hermano por algo lo hizo Balaguer disculpa Balaguer por algo él hizo eso Balaguer que en su condición de intelectual sin tener una hora como que hacer una una geografía ahora Balaguer conoce la esencia del poder porque se la ha leído la experimentó y la vivió él como presidente aprende de eso por algo por algo él jugaba con eso Luis por algo Danilo aunque fue chapucero con este tema también lo hizo así sí pero es que hay un detalle es que Balaguer es la herencia del régimen de Trujillo en términos políticos y Trujillo fue un gran estratega Trujillo no es el sátrapa y delincuente que solamente no presentan de hecho yo creo que el hombre que mayor comprendió el estado moderno fue Rafael Leonidas Trujillo por eso es el padre por eso es el padre del estado moderno Trujillo fue el presidente que tuvo mayor capacidad de entender la fuerza de lo que tú estás estableciendo si yo te digo a ti que sin Trujillo no hay democracia y si yo te digo a ti que en República Dominicana si en esos 30 años de Trujillo hubiésemos tenido un gobierno supuestamente democrático escucha esto la cuota de democracia que hemos alcanzado actualmente bajo otra línea histórica que daría de ver a esta ¿sabes por qué? pero es que todos los elementos que la democracia disfrutó lo construyó Trujillo por eso nosotros estamos montados en el vehículo de la dictadura todavía pero lo que te quiero decir es que esos tiempos de Baraguet no son los tiempos de hoy entonces aquí hay un pacto no escrito en la sociedad dominicana de que ya casi nadie puede gobernar tres veces y yo tengo mis temores yo pienso que el que se inscriba en la perpetuidad del poder podías estar construyendo una prisión y una cárcel perdona Janel te aclaro que lo que estoy planteando es que Luis Sabinader a men de que él supiese en su foro interno que él no iba tenía que jugar con la expectativa de que sí pero que tú estás pidiendo algo prácticamente le está dando un consejo pero en ese consejo él está planteando un punto de reflexión interesantísimo porque él está estableciendo dos escuelas que son las dos que dominan el quehacer político está lo que se llama el realismo en política y está lo que se llama el idealismo el realista es el que tú estás diciendo ahí está Tomashova ahí está Maquiavelo ahí está Tallerán del otro lado tú tienes a Montesquieu idealista Robespierre Mahat a Rousseau entonces ¿cuál es la idea? el idealista piensa que todo debe ser perfectible y que la transparencia y que la ética y que la moral lo cree y lo ejerce esa es la escuela de Luis por eso Luis en un ejercicio de honestidad dice el mismo día que lo están felicitando porque ganó las elecciones yo no voy yo no voy ese diablo ¿qué es esto? y después no solamente lo dice lo ratifica y reúne lo presidencial y después convoca a la asamblea nacional revisora y lo consigne en una constitución cuando el realismo político dice lo contrario que tiene que ser el hermetismo que tú hablas y que es la circunstancia por eso José Ortega y Gasset establecía el hombre ser y sus circunstancias si no la salvó ella no me salvo yo porque al final incluso el tema de la decisión es muy circunstancial porque tú tienes que decidir lo conveniente políticamente en cada momento yo pienso que a Luis en el futuro como dijo Fidel en una ocasión la historia lo va a absorber porque él marcó distancia sí en el futuro lo va a absorber porque Luis marcó distancia entre lo que entre lo que predicó y lo que hizo y al final no es un delito tampoco entregar el poder en ocho años yo pienso que hay que fomentar el relevo incluso en la parte negativa en el caso de Leonel Fernández Reina en la mayoría de los intelectuales le adjudican a él de que cuál es la necesidad de usted gobernar tres veces doce años y querer ocho más y quiero ocho más exactamente es un asunto y es que ustedes no saben y es que ustedes no saben que en la fuerza del pueblo se dio un emplazamiento a Leonel del sector de Omar Fernández no pero eso es una construcción eso no es verdad espérate 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 vamos a apoyar a Leonel al problema al profesor ahora en el 32 es Omar un padre no le entrega un hijo eso es imposible pero hasta los reyes terminan matando a los hijos señores entiendan algo en la fuerza del pueblo está la camada de amigos de Leonel si Radamés Jiménez a la cabeza esa playa de que son los que tienen sus cargos seguros en un eventual no tienen no tienen que josear nada es un tema de participación entonces esos tienen sus cargos seguros con Leonel los amigos de Leonel ahora hay un grupo de jóvenes que por un asunto de gravedad tienen que caer en torno a quien a Omar pero el muchacho es un fenómeno pero el muchacho tiene carisma si pero es que Omar no tiene tiempo de hacer estructura que no sea la de su padre la fuerza del pueblo diferente de otros partidos es un movimiento electoral porque todo gira en torno a Leonel si Leonel desaparece todos los partidos son movimientos electorales si pero excusa un momento el PLD el PLD de todo era el que más se parecía a un partido en un movimiento electoral estoy informando que en la fuerza del pueblo hay un grupo nucleado en torno a Omar que asume que la única posibilidad que tiene de tener posiciones relevantes en un gobierno de ese partido es con Omar siendo presidente pero eso está bien lo que te estoy diciendo es que en la fuerza del pueblo el que vaya contrario al rey terminó fuera normal Leonel no construyó la fuerza del pueblo para tener disidencia mucho menos de su hijo que todo lo que ha logrado pero es que Leonel sabe que si hay dos personas que le deben su vida a él son Omar y Danilo ambos llegaron por él ahora te voy a dar un dato Omar, Danilo y Margarita en el caso de Margarita es un caso muy personal que uno no entra por el tema de matrimonio pero también Margarita pero en el caso y vamos a hacer una especie de paralelismo histórico ¿qué pasó con la reina de Inglaterra? ¿le entregó a su hijo? ¿o esperó morir? la sucesión es así pero el hijo pero no pero tú puedes tú puedes adjudicar y puedes descansar el cargo y entregarlo que es lo que está pendiente ahora con el actual rey de Inglaterra que está pendiente de dejarle a su hijo el trono usted no puede entregarle el trono a una persona cuando ya está cansada Leonel Fernández construyó la fuerza del pueblo para él morirse siendo candidato y eso hay que entenderlo pero yo no lo veo así yo como lo veo o sea tú piensas que Leonel le va a entregar el 28 a Omar yo pienso que dependerá de las condiciones y de la coyuntura no, no, el 28 no, el 28 él le va a entregar a Omar yo siento que Leonel tiene sentido de la historia y Leonel ha demostrado y lo analizamos aquí el otro día que dependiendo de las circunstancias él se adapta a ellas por ejemplo a Leonel le propusieron modificar la constitución en el año 2000 para que fuera Balaguer se lo propuso y no lo hizo ¿y qué le faltaba a Leonel y qué le faltaba al Leonel del 2000 que tiene hoy? no importa le faltaba la experiencia no importa por eso rompe con Amable pero también pero te lo voy a poner de esta manera si es así como tú dices tú tienes que en el año 2004 a quien le correspondía ir era a Danilo porque Danilo había contendido con Hipólito en el 2000 y quién ganaba Leonel fue sentido de la historia en el 2012 ya teniendo la experiencia que tú señalas Leonel Fernández que entonces no debió dejar pasar a Danilo no cometió el error que hizo Danilo y entendió por sentido de la historia pero amagó vallas del destino dos millones de firmas los ingenieros constitucionalistas y al final ¿qué hizo? hizo a Danilo presidente trabajando más por un error hipólito para Danilo no importa por qué lo que hizo fue que es el único presidente hasta ahora que ha dejado un presidente de su propio partido entonces sentido de la historia yo te pregunto a ti Anelio a ti Anelio por un factor externo no importa por lo que sea lo hizo por la amenaza de trancarlo las motivaciones siempre están lo importante es lo que se hace no te van a evaluar por tus intenciones es por tus realizaciones en ese caso Leonel Fernández si lo hizo con su cordial enemigo Danilo entonces ¿no lo haría con su hijo? una pregunta ¿a quién le conviene a Luis Abinader entregarle el poder? ¿a un delfín del PRM o al Leonel Fernández? al PRM no espérate PRM espérate pero para que no entendamos los hechos porque tú hablaste de la parte real y la parte ideológica ajá ¿a quién le conviene más al PRM entregarle el poder en el 28? ¿a un delfín de los que están corriendo? siempre de los que están corriendo o a Leonel Fernández nunca a Leonel Fernández siempre de los que están corriendo un gobierno de un propio si es propio será mejor siempre que un contrario recuerda que en la historia del PRD que es la matriz del PRM cuando Guzmán entrega y termina en esa tragedia quien mete preso ajá quien mete preso es por no querer entregarle a Jacobo y es para aquel el que llega ¿qué le pasó a Salvador Jorge Blanco? termina en presión ¿le entregó a quién? le entregó a la oposición ¿a la oposición por qué? por negarse a un partido interno no, no, no por entregarle a un propio que al que le correspondiera a Jacobo Magluta ese no era el tiempo de Peña Gómez por el viejo odio entre Jacobo y Jorge Blanco por el pacto violado con Guzmán recuerda que la alianza y el acuerdo en el 78 era el que quedara segundo recuerda que competían Antonio Guzmán Salvador y Jacobo por la presidencia 78 el que quedara segundo de Jacobo y Jorge Blanco sencillamente recibió el apoyo de tercero y la vice y Jacobo se fue con Guzmán no se lo perdonó le entregó a Balaguer ¿y qué pasó? terminó preso ok, entonces ¿tú crees que a Luis Abinader le convendría no porque Luis tenga nada por qué perseguirle pero ya la investigación es una sanción ¿tú crees que le convendría más entregarle a una fuerza del pueblo que iría aliado con un PLD con el nivel de odio que tiene el PLD? jamás nunca la viva pero una pregunta y si el presidente Abinader entendiera de que su vicepresidenta que ha sido eficiente puede construir un proyecto presidencial no ganan el PRM no, pero púsame yo no estoy diciendo que gano o pierda no gana si la empujan como candidata y como figura presidencial pierde afuera el PRM tiene solamente tres alternativas para ganar la presidencia después de Luis Abinader sí, sí, sí tres vamos a ver tres Eduardo Sarlo Batón Carolina Mejía o David Collado y de esos tres porque Wellington Arnón que es muy bueno le falta todavía aventajar y construir ese proyecto que sea con certidumbre para ganar y de esos tres yo siento que Luis habrá de apostar por el que va a ganar ahora donde se aglutina el mayor nivel de concentración del Luisismo y garantía es en Eduardo Sarlo Batón salirse de ahí por ejemplo un ejercicio yo lo hablo claro salirse de ahí con la vicepresidenta eso es atomizar el PRM ahí es entregarle a la oposición pero hacia afuera se percibe que también David Collado está muy bien yo pienso que la que tiene la de ventaja en este proyecto en esta nomenclatura es Carolina porque Carolina es secretaria general del partido un de orden yo dije que se nuclea el Luisismo yo no hablé de las posibilidades fuera pero no hace falta donde se nuclea el Luisismo el proyecto de Carolina ¿de quién es? de Hipólito el proyecto de David ¿de quién es? de David el proyecto de Yayo ¿de quién es? de Luis el proyecto fíjate que ahora con lo de la reforma quien sale a dar pecho igual que cuando el PRM se fundó en las escalinatas del Tribunal Superior Electoral es Eduardo Sarlo Batón pero sigue la pregunta simple a Luis le conviene más un Luisista o uno que garantice el poder un Luisista que garantice el poder siempre y lo menciono por cuarta vez si hace el PRM lo que tiene que hacer se queda en el poder con un Luisista que continúe el legado de Luis pero hacer lo que hay que hacer tiene implícito también insisto colocar o pujar a que en la oposición se coloque un candidato que sea garantía de que no haya unión de la oposición de que no haya alianza la oposición tendrá unificación que es raro que tú no has aquí relevado más o menos revelado lo que se habla de cómo lo harían porque el modelo que están planteando es el modelo chileno es decir una concertación de oposición en donde los candidatos de cada partido en este caso PRD fuerza del pueblo PLD puedan ir de forma conjunta y presentarse a la militancia conjunta es decir me explico cómo va a ser esto en el PLD el candidato quién va a ser Francisco Javier ok Francisco Javier en el PRD sin duda Miguel Vargas en la fuerza del pueblo ya se verá en su momento si Omar o Leonel si van por ejemplo a San Juan Francisco Javier lo van a recibir en San Juan los PLDistas los Fuercistas y los PRDistas y él hablará cuando vaya Leonel para San Juan igual y entonces eso es lo que se ha dicho hasta ahora y el que quede en primero será candidato el que quede en segundo será vice es que Janel decía algo que es la realidad no hay elemento que unifique más que la desgracia y la desgracia de un político es estar en oposición y uno con 8 y otro con 16 se van a poner de acuerdo el PRM tiene ventajas importantes ¿cuáles? tiene el gobierno úselo yo decía en campaña cuando las municipales mete al gobierno mete al gobierno que febrero es mayo sin febrero no hay mayo mete al gobierno ganó mete al gobierno segundo tiene una parrilla muy buena de gente sin tacha con un ejercicio gubernamental prístino apoye a su precandidato y fabrique su relevo con tiempo porque si es así la gente le ha gustado el tema del cambio y creo que tiene una perspectiva de avance ahora si no hay conectividad electoral puede que sea como dice el refrán aquel volvamos para atrás para volver para adelante que a nadie se le ocurra escuchando a Kalil ya para cerrar que a nadie se le ocurra la fórmula opositora de bueno manito vamos a hacer esto tú sabes apóyame apóyame a mí tú quédate en segundo yo voy a hacer cuatro años y luego yo te voy a apoyar a ti porque eso no tiene nada de nuevo eso ya pasó en la antigua Grecia y sin entrar en detalles tengo para decirles que terminó en una guerra civil así de bien de ese experimento que terminó en una guerra civil cuando el que estaba en el poder se negó a cumplir su parte del pacto que era entregarle al relevo señores gracias yo pienso que finalmente la parte más importante para Luis será como él puede desconectar los proyectos presidenciales del gobierno porque si lo mantiene va a tener un tema ético y si los aleja y lo manda para la calle ellos van a construir proyectos yo pienso que ahora a mí debe conectarlo más sí pero conectarlo con una ideología de conexión real de las bases conectarlo con realidad electoral porque al final el malo hombre no tiene que ganar pero la principal que ha dado los dirigentes es que los funcionarios no lo ven el consejo que le doy el consejo que le doy justamente al PRM recuerde que la política decía Ricardo Ravel en su libro de quiero ser el político a diferencia del deporte lo importante no es participar lo importante es ganar y para ganar hay que gobernar para ganar bueno señores impolíticamente correcto Janel Ferreras Kalil Michel análisis reflexiones de lujo sobre el poder en República Dominicana y la guía del pastel en el medio el análisis de la victoria de Donald Trump si no se han suscrito háganlo activen la campana comenten compartan den like en pie hasta el próximo atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829 741 361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado de la